Hoy el niño, tus colores nos dan una magia Relata, Julio Macchi Silva que la pone muy buena por la izquierda, atención, Villar Se va a Villar, se entró en el área, puede quedar cara a cara Encaro Villar, tiró el... ¡Gol! Decerro largo el Chiqui Villar en una jugada Completamente sacada de contexto Se había dilatado la ejecución del lateral Vino el balón por el sector derecho, el cambio de frente para Villar Y entró en el área, con pelota dominada Y lo cruzado, al palo de la mano izquierda de Requena Para marcar a los 25 minutos La apertura en el score, ganas cerro largo, 1 a 0 Y cuando no pasaba absolutamente nada Estaba en línea la defensa de Fén Es una muy buena pelota que metió el 10 Nicolás Silva para el Chiqui Villar Chiquitito estaba el partido Apareció el número 9 Por punta izquierda, amagó A sacar el latigazo de Zurda para cruzarse la Requena Pero terminó definiendo con el borde El gol externo del pie derecho Golazo del exodo de Rentistas y Nacional Gana el Arachán Gana el cerro largo, 1 a 0 sobre Fénix Viví la emoción del fútbol En tuya y mía, por El Espectador